Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que hemos aprobado varios expedientes. El primero, un bloque de cinco expedientes a propuesta de la Consejería de Sanidad, que suman en su conjunto más de 45 millones de euros para el Sistema Sanitario Público de Castilla y León. El primero de ellos para destinar 16.406.479 euros al tratamiento del cáncer de mama metastásico, con el que se podrá hacer una compra centralizada para todos los centros de SACIL, durante un año prorrogable por otro, de 11.500 dosis de diferentes presentaciones del medicamento necesario para este tratamiento de cáncer. El segundo de los expedientes es una inversión de en torno a los ocho millones y medio de euros para adquirir nuevos aceleradores lineales en los complejos asistenciales de Salamanca y Zamora y en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. De hecho, viene este equipamiento derivado, como saben, de la donación de la Fundación Almancio Ortega para la renovación de equipamiento oncológico. En concreto, se destinarán 2.662.000 euros para el acelerador lineal de Salamanca, 3.012.000 al Clínico Vallisoletano y 2.820.000 al Complejo Asistencial de Zamora. Esta nueva inversión se une a las ya realizadas de 6 millones de euros para los 21 mamógrafos que ya están en licitación en todos los hospitales y para las dos actualizaciones que también trajimos al Consejo de Gobierno, se aprobaron en el Consejo de Gobierno para los de Valladolid y Salamanca. Asimismo, la Consejería de Sanidad ha propuesto destinar 7 millones de euros para la adquisición de la vacuna antineumocócica tridecavalente, suministro con ello de 153.000 dosis de esta vacuna para los ejercicios 2018-2020, que, como saben, se ofrece a personas mayores de 65 años. Además, SACIL ha propuesto destinar 3,5 millones de euros a la limpieza de los centros de atención primaria de Valladolid y Ceste durante tres años, con lo cual se garantiza la limpieza e higienización de los centros existenciales dependientes de la gerencia de atención primaria Valladolid y Ceste, como les decía. Y, finalmente, también la Consejería de Sanidad ha propuesto una inversión de 9,5 millones de euros para garantizar la gestión de residuos sanitarios en los centros de SACIL, 9,5 millones de euros que permitirán la contratación durante dos años, prorrogable por otros dos, del servicio de recogida, transporte y eliminación de estos materiales de desecho que, por su peligrosidad y toxicidad, están sometidos a normas específicas. El incremento de la partida se corresponde con un 11 %, precisamente por el aumento de la actividad asistencial en los centros y el consiguiente incremento de los residuos que se deben retirar. Asimismo, a propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se ha aprobado el decreto por el que se reduce entre un 10 y un 20 por ciento los precios de las escuelas infantiles y, además, se amplían las causas de exención. Importante, teniendo en cuenta que son 2.300 los niños que actualmente acuden a las 29 escuelas infantiles de 0 a 3 años que gestiona la Junta de Castilla y León con un importante carácter social. Se contemplan, además, de esta rebaja de entre el 10 y el 20 por ciento que permite que los precios estén o en cero euros, es decir, sean gratuitos y estén exentos para familias con renta per cápita de hasta 180 euros, pero que en el menor de los casos puedan pagar 28 y en el máximo 108. Es decir, ninguna familia paga más de 108 euros por este servicio y con una gradación en función de la capacidad económica de la familia. Pero, como les decía, además, se contemplan exenciones en las tasas a mujeres víctimas de violencia de género y a víctimas de terrorismo y familias monoparentales en función de su renta. También se reduce el precio del servicio complementario pequeños madrugadores un 15 por ciento, de forma que pasa a suponer 10,2 euros al mes. Sin duda, una medida social importante en este momento para las familias que tengan menores a su cargo. La Consejería de Economía y Hacienda ha planteado una inversión de 15,8 millones de euros para la ejecución de una nave en el parque de proveedores del sector de la automoción en Valladolid. Como saben, se ha iniciado la tramitación de este expediente para contratar los trabajos de edificación de una nave industrial de 15.877 metros cuadrados, que será la que preste servicio al parque de proveedores del sector de la automoción en la capitalidad vallisoletana. Es una infraestructura vinculada al tercer plan industrial del Grupo Renault, que en agosto de 2016, como saben, fue declarado proyecto industrial prioritario, dada la importancia en términos de empleo. Como saben, se complementa con un expediente que también aprobamos en Consejo de Gobierno y que, por lo tanto, ya son 31,2 millones de euros los invertidos en este plan industrial. La Consejería de Educación ha presentado para su aprobación la inversión de más de 6,5 millones de euros en la contratación de la obra de construcción del Instituto de Educación Secundaria de la Cisterniga, en Valladolid. La inversión total será de 7,9 millones de euros, teniendo en cuenta que 1,4 supondrá el equipamiento posterior a esta inversión. En este momento se aprueba la inversión para iniciar las obras. La previsión es que la obra se inicie en octubre de 2018 y que finalice en junio de 2020 y de servicio de funcionamiento nuevo en el curso 2021. Habrá cuatro grupos de cada curso de ESO. Aproximadamente 400 alumnos podrán recibir educación secundaria en este centro. Asimismo, también la Consejería de Educación ha presentado para su aprobación la financiación de la escolarización del alumnado de educación primaria y ESO en seminarios de Castilla y León. La subvención tiene un importe máximo de 2,060,060 euros a financiar durante el curso 2017-2018 los gastos de escolarización de alumnado en quinto y sexto de educación primaria y educación secundaria. 856 alumnos matriculados en 12 centros, fundamentalmente en el medio rural. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación la inversión de más de 5 millones de euros, 5.196.540 euros exactamente, a fin de garantizar la ejecución de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades del ganado en Castilla y León para mejorar el estatus sanitario de la cabaña ganadera. Con ello, mejorar la competitividad, la eliminación de barreras comerciales y apertura a los mercados, dotando de rentabilidad a las explotaciones ganaderas. La mejora del estatus sanitario derivado de estas actuaciones ha permitido que las exportaciones, en el caso del ganado bovino, por ejemplo, sean incrementadas en el primer semestre de 2017 respecto de 2016 en un 125%, por lo tanto, una inversión que garantiza la rentabilidad y la capacidad comercial de las explotaciones ganaderas. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, una subvención de 2,5 millones de euros al Ayuntamiento de León para financiar la construcción del Palacio de Exposiciones. En total, la Junta ha aportado ya 24,1 millones de euros de los 30,5 totales que prevé aportar lo correspondiente, por lo tanto, a la financiación de ese 40% del total de la obra del Palacio de Exposiciones en León. Y, finalmente, también la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado por su aprobación subvenciones por valor de 775.000 euros a empresas de transporte de viajeros de Ávila y Segovia y hasta Madrid y viceversa. Son, como saben, ayudas destinadas a compensar la reducción de los precios que realizan las empresas de transporte en los bonos de transporte mensual. En desplazamientos a la capital del país se realizan diariamente unos 2.000 residentes de la provincia de Segovia y 300 de la provincia de Ávila. Subvenciones a tres empresas, la Sepulveda, 570.000 euros, RJ Autocares, 180.000, la Veloz, 25.000, de modo que se llega a un abono ordinario de entre el 63% hasta el 84% cuando se trata de un joven. Se pasa de 250 euros en el caso de una persona de Segovia a 105, es decir, 132 euros los aporta la Junta. En el caso de Ávila, de 230 euros a 85, es decir, 144 euros los aporta la Junta de Castilla y León. Y en el caso de los jóvenes son siempre 40 euros, 153, por lo tanto, los aporta la Junta de Castilla y León, toda vez que si no pagarían 193 euros. Por lo tanto, se garantiza la movilidad y la financiación. Entre tanto, se culminan los convenios, como saben, están previstos para regularizar este tipo de actuaciones. Estos han sido los expedientes que se han aprobado por el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, pues estamos a su disposición. Sí, no sé si han tenido oportunidad de analizarlo. La empresa Siemens Gamesa acaba de anunciar su plan estratégico y que incluye un incremento, creo que, de resultados del 10 por ciento para 2020. No sé si eso casa con la decisión de cerrar en Miranda. Pues eso parece, porque son ellos quienes lo están diciendo. Desde luego, no es lo que a la Junta le parece lógico ni racional, ni es lo que se corresponde con la responsabilidad social que se está exigiendo y que se puede exigir a una empresa de estas características. Es cierto que estos días veíamos cómo la estrategia empresarial de Siemens Gamesa determina –y así lo han corroborado nuevamente contestando al escrito de la semana pasada– que pretenden cerrar la planta de Miranda de Ebro. No se comparece ni parece lo más responsable, desde el punto de vista social, teniendo en cuenta crecimientos que hemos visto y que hemos conocido esta misma semana, teniendo en cuenta adjudicaciones que se les han hecho en otros países y que precisamente requieren de este tipo de palas que se fabrican en Miranda, ni con los incrementos salariales, que también parece para los directivos que pueden tener gracias a estos beneficios. Pero en la moral de una empresa no podemos incidir, lo que sí seguiremos insistiendo, sin ninguna duda, es en buscar alternativas industriales en el ámbito de Siemens, en Miranda de Ebro, que pueda haber alternativa industrial, que se pueda vender la planta y, en todo caso, en esta negociación que empiezan a nivel con los trabajadores, a nivel social, en el plan social con los trabajadores, que si tiene que llegar a esta situación, los beneficios que obtengan los trabajadores sean los máximos posibles. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León seguiremos insistiendo en las posibilidades que puede haber de actividad industrial a través de Siemens en Miranda y, desde luego, de las posibilidades que pueden ser atractivas para otra empresa mantener esta actividad en el mismo núcleo, garantizando el empleo y garantizando actividad económica en este centro, si Siemens-Gamesa no quiere mantenerlo. Pero, insisto, en la responsabilidad social o la moral de las empresas poco podemos hacer. Creo que desde la Junta de Castilla y León se está haciendo todo lo que se puede, insistiendo al máximo nivel para garantizar el empleo en Miranda, con todas las alternativas, con todas las posibilidades, con todas las líneas de financiación articuladas para conseguir buenos resultados. Seguiremos insistiendo. En la situación actual, creo que a la carta han respondido que no a las tres peticiones que les hacía el presidente de la Junta. Ustedes ya lo que fían la solución a una posible venta, porque en las alternativas ellos parece que tampoco lo tienen claro por el tipo de palas que se fabrican y que no son competitivas en el mercado. No sé si ustedes ya lo fían a la venta de la planta. Bueno, lo fiamos a que haya actividad económica en la planta. Si es de la misma, estupendo. Si es de tecnología de Siemens, estupendo. Si es porque venden a un tercero y quieren mantener la actividad económica en el mismo, en otro sector, estupendo. Lo que hace falta es que se mantenga la actividad económica, que los trabajadores puedan mantener el puesto de trabajo en Miranda. Y, en todo caso, desde luego, parece que ya se ha abierto, porque así lo ha planteado la empresa, el periodo de negociación, insistir en que las condiciones sean las mejores. Y ahí también vamos a estar apoyando a los trabajadores, sin dejar de insistir en que haya actividad económica, por supuesto. Sí, quería preguntarle. El próximo lunes comparece Fernando Rey en el Senado. ¿Es posible? Sí, efectivamente, para hablar del sistema educativo. Sí, sí. Yo quería preguntarle sobre otra empresa, sobre Ornua, que ha habido también novedades en las últimas horas. Parece que se va a quedar con la parcela en la que estaba la fábrica. En su momento se le había ofrecido, creo, un terreno mayor, por si quería ampliar instalaciones. No sé si el hecho de que se quede en el lugar donde estaba va a implicar que la fábrica vaya a tener más o menos las mismas características, porque en su momento se habló de ampliación de producción y también de empleo. Sí, había dos alternativas. La primera es mantener la fábrica en el espacio donde estaba la antigua fábrica quemada. Y la segunda, automáticamente, la Administración autonómica ofreció otras posibles parcelas. Lo importante era que Ornua decidiera y tuviera elementos de juicio y elementos claros para que la decisión fuera mantener la actividad económica en Ávila. Su primera apuesta siempre fue estar y construir sobre la base de la fábrica que se quemó. Pero, como saben, estaban en alquiler, no eran propietarios del terreno y no han terminado las negociaciones, de cerrar las negociaciones hasta esta misma semana. Creo que el acuerdo, de hecho, lo firman mañana mismo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las negociaciones han llegado a algún puerto se mantiene en el espacio, teniendo en cuenta que ya tienen resueltos problemas de depuración, problemas de canalizaciones, que en otro caso, en la parcela que se ofrecía, había que activar, había que construir. Por lo tanto, es una muy buena noticia porque se van a agilizar, sin ninguna duda, los trámites, sobre todo teniendo en cuenta que con la nueva tecnología que quiere implantar Ornua va a poder producir más. Va a poder, además, y esto nos lo comentaron ayer, tener una unidad de I+, D+, I potente y de referencia para el resto de las plantas que tiene Ornua en Europa. Por lo tanto, es una buena noticia. Lo que hicimos desde la Junta de Castilla y León es ofrecer automáticamente, por si acaso no llegaban a este acuerdo, una alternativa, no ha hecho falta. Por lo tanto, pues yo creo que las negociaciones han llegado a buen puerto. Ornua empezará ya a reconstruir con esa garantía de que ya tiene una parte avanzada, como digo, y además con el compromiso de desarrollar más tecnología para poder producir más volumen en Ávila y, además, investigación y desarrollo para el resto de las plantas. No sé si han valorado las declaraciones. La rueda de prensa que dio ayer el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que hablaba de que va a tener que haber recortes necesariamente en el próximo presupuesto de la Unión 20-27 y hablaba en concreto de un posible recorte de los fondos de la PAC del 30%. Bueno, hablaba realmente de recortes en todos los fondos de cohesión y los fondos agrícolas. Yo creo que lo importante es esperar a que se apruebe el marco financiero plurianual en el mes de mayo. Desde luego, callados, no nos vamos a quedar. Eso, desde luego, lo puedo asegurar. Ya estamos trabajando con las organizaciones agrarias en lo que puede ser un documento de posicionamiento común sobre la política agraria común, sobre la PAC. Ya estamos trabajando y empezaremos a trabajar con los grupos parlamentarios, tal y como lo comprometimos precisamente en una PNL en las Cortes, para tener un documento de comunidad, un documento de consenso. Incluso lo cotejaremos con las aportaciones de los ciudadanos en todas las provincias. La política agraria común no es solo una política de los agricultores, son quienes la perciben, pero eso es lo que garantiza que podamos tener alimentos a un precio razonable. Por lo tanto, es algo en lo que estamos inmersos e implicados todos y cada uno de los ciudadanos. Tiene mucho que ver con el desarrollo rural, tiene mucho que ver con la actividad económica en nuestros pueblos y en el campo. Por lo tanto, es cierto que el escenario presupuestario de la Unión Europea no es favorable, no nos vamos a engañar. Entre el Brexit y las diferentes líneas que hay que financiar, temas de seguridad, temas de inmigración, temas de refugiados, parece que puede haber un decalaje de 25.000 millones de euros. Eso es lo que se plantea ahora mismo en los escenarios en los que está trabajando la Comisión Europea. Pero habrá que trabajar en el modelo para asegurarnos que quienes están trabajando en el campo, quienes están produciendo los alimentos que consumimos, tengan garantizada la rentabilidad. Y ese es el principal objetivo de la Futura PAC, en el que ya hemos empezado a trabajar desde la Junta de Castilla y León. Como saben, ya estamos trabajando con el Ministerio, que es quien tiene que buscar alianzas con otros países para que, aunque esta sea la primera propuesta, realmente no sea la definitiva ni la que tengamos que aplicar en su momento. Este presupuesto y con estas perspectivas, ¿cómo encaja? Algo en lo que parecen estar de acuerdo todos, que es dedicar dinero para contrarrestar la despoblación y el envejecimiento en Europa. Pero claro, es una cosa más con menos dinero. No sé si tienen la peor perspectiva respecto a esto. No, precisamente este es uno de los argumentos que habrá que poner encima de la mesa. Precisamente no se puede tener un plan de lucha contra la despoblación al mismo tiempo que se reducen los fondos para el medio rural, que es precisamente donde más problemas tenemos de población y de demografía. Por lo tanto, argumentos para justificar la necesidad de estos fondos hay y sobrados. Lo que vamos a hacer es buscar ese posicionamiento común. El día 27 en Castilla y León, en Valladolid, se va a celebrar una jornada en la que precisamente van a venir responsables de las tres instituciones europeas, del Parlamento, del Consejo y de la sede de la Comisión, a explicarnos. De hecho, viene quien ha redactado el primer documento de posicionamiento de la PAC a explicarnos en qué términos se plantea y cuál es realmente la intención de muchos de los contenidos que están en ese documento. En ese momento tendremos ocasión de debatir con ellos y de escuchar directamente de los autores y de quienes luego lo tienen que defender, tanto desde el Ministerio como desde los parlamentarios nacionales, que van a tener que defender las propuestas ya reglamentarias cuando lo sean en el propio Parlamento. Y, insisto, ese posicionamiento común teniendo en cuenta que hoy no hay presupuesto para la política agraria común, que el presupuesto se aprobará a finales de mayo en lo que es el marco financiero plurianual y que lo que podemos hablar en este momento es del modelo de PAC que queremos para el futuro, no de la financiación. Se han separado los dos debates desde la Comisión Europea. Sí, el pasado lunes nos hicimos eco de la queja de una vecina de un pueblo de Burgos, de Badocondes, un pueblo que está al lado de Aranda de Duero. Decía que su madre sufrió un ictus hace tres años y que no puede ir a un centro de día porque el transporte adaptado de Castilla y León no llega hasta su pueblo por un kilómetro. En concreto, el centro de día de Aranda de Duero y este Badocondes está a 11 kilómetros. Parece ser que el límite son 10 kilómetros. Hemos pedido a la Consejería de Familia el lunes al jefe de prensa que nos diera una respuesta, no nos la ha dado todavía. Por eso queríamos preguntarle a usted si realmente existe esta limitación o si conoce este tema. No sé qué nos puede. Es un tema puntual y muy concreto. Lo que sí que le puedo decir es que quienes gestionan el centro de día tienen obligación de dar y garantizar el desplazamiento a las personas. Es un tema muy puntual. Supongo que haya alguna cuestión que no es lo normal, porque lo normal es que todos los días todas las personas que quieren ir al centro de día están acudiendo y muy bien atendidas. Pero si hay un caso puntual, yo estoy segura de que la Consejería de Familia se lo podrá aclarar. Quería preguntarle, por lo tanto, ¿no hay una limitación de que la Junta no traslada al centro de día Aranda de Duero porque son más de 10 kilómetros, este pueblo está a 11 kilómetros y el límite está en 10 kilómetros? No conozco ahora mismo la normativa que regula todos los servicios asistenciales de la comunidad autónoma, pero le aseguro que siempre se buscan alternativas para que todas las personas puedan ir a los centros de día. Tenemos municipios a mucho más de 10 y 11 kilómetros y las personas son atendidas, son recogidas y llevadas al centro. Por lo tanto, será un caso puntual, será un caso excepcional y estoy segura, como le digo, que la Consejería de Familia se lo podrá aclarar. Pero hay garantía de atención y de servicio para todos los ciudadanos en el territorio. Tiene que ser un hecho muy puntual. No sé si el lunes el presidente de la Junta va a mantener un encuentro con otros presidentes en León. ¿Qué comunidades serían y qué van a abordar en ese encuentro? Bueno, en principio la agenda del presidente la semana que viene no la hemos hablado, no hemos hablado de ella en el Consejo de Gobierno. Como sabe, sí que hay previstas, las reuniones con Galicia y con Asturias. En principio eran las comunidades autónomas que se van a reunir para hablar de diversos temas. Pero creo que esto ya lo comentamos precisamente en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno hace unas semanas. Sí, quería preguntarle también por… parece ser que el juzgado que investiga el caso este de la Perla Negra y los terrenos de Portillo y todo esto solicitó a la Junta algún tipo de documentación relacionada con el contrato del edificio de Bruselas, que también está incluido dentro de la misma investigación. Y parece que la Junta no ha remitido esta información todavía. ¿Sabe algo de esto? No lo conozco, pero sí le puedo asegurar que toda la documentación que se pide vía judicial a la Administración autonómica de la Junta de Castilla y León se envía en tiempo y forma, sin ningún problema y, desde luego, cumpliendo los plazos establecidos. La pregunta de la compañera de la reunión de León, entonces, ¿va a ser la reunión con los presidentes o no…? No tenemos… Todavía no tenemos la agenda cerrada y, por lo tanto, no le puedo confirmar la reunión, la fecha y el contenido. Ayer la empresa que sería ibérica ha lanzado una petición a la Junta para evitar un ere. Quería saber su respuesta. Bueno, la Junta está ayudando de una forma muy importante a que sería si ibérica ya desde que nació y empezó a tener los primeros problemas derivados del exceso, quizá, de crecimiento. Y es cierto que hay que acompasar el crecimiento a la capacidad económica que tenga cada empresa. De hecho, a través de Sodical se le pusieron dos millones y medio de euros, 750.000 a través de Itacil y, en este momento, se está trabajando también para aprobarle una ayuda de casi un millón y medio de euros. Por lo tanto, le estamos ayudando desde el primer momento. Se le buscó un socio para poder comercializar a través de la cooperativa agropal en Palencia. Estamos trabajando con ellos permanentemente, pero es cierto que necesitan un plan de negocio ajustado a su capacidad, no solo a las posibilidades de venta, sino a la capacidad de crecimiento. Y en esto también les ayudaremos. Gracias. 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 Gracias.